Hoy voy a hablar de las Carhu Fusion 2.0, una marca finlandesa con el logo de un oso que es mitiquísima desde los años 1920. Como puedes ver tiene un estilo bastante deportivo, de hecho las descubrimos en Italia ya que son completa tendencia por allí y también en el norte de Europa. Este es el modelo Fusion 2.0, como puedes ver tiene una suela que realmente proviene del running, por lo que va a ser súper súper cómodo. Estas anillitas que ves en los cordones hacen que los podamos apretar de una manera mucho más sencilla y el doble agujero de la parte superior por si la queremos apretar como si fuese una zapatilla de rancha. Tienen plantillas extraíbles por si quisiéramos utilizarlas nuestras, con detalles reflectantes para que nos vean cuando vamos caminando de noche. Estos y otros modelos de Carhu en regalifanware.e barra Carhu.